Buenos días, alumnos. Buenos días, maestras. Pónganse de pie, se tienen que poner de pie. ¿Va a tomar asistencia o no? Así es, pero primero me tienen que saludar bien. Buenos días. Buenos días, maestras. Qué agüitados, niños, qué agüitados. Si tienen que decirme, profesora Marta, tira la paleta, tira la paleta, Manfloro. Porque viene tan enojada. Tírala. Deja de estar chupando en clase. Que la tires. La paleta. Levántala y tírala en el bote, levántala y tírala en el bote. No desayunó, ¿qué, maestra? Y no me importa que no hayas comido nada. Vamos a tomar asistencia, maestras, marquitos. Buenos días. Tan buena que estás. Venga, maestra, viene bien buena el día de hoy. No, no vengo de malas. Bien buena, dije. Siéntate. Respeto a la maestra, por favor. Maestra. Maestra, ¿por qué? No se rían de la compañera que llegó tarde. Pásale. Pásale. Es doña Florina. Doña Florina. ¿Por qué llegaste tarde? Muchos saludos por parte de mí, a Celso Piña. ¿Por qué? ¿Por qué llegó tarde? Me voy a arreglar. Pero ya, pero la hora de estar. Es doña Florina. Presente la maestra. Doña Florina. ¿Quién es? Doña Florina. Ella es tu compañera. Ella es... ¿Cómo te llamas? Preséntate tú. ¿Qué haces, Martitos? Con la gente. ¿Cómo dijo? ¿Cómo? A ver, preséntate. Los otros están gritando. Preséntate. No, yo segundo ve. ¿Me callas tú, marrano? ¿Se va a presentar? ¿Te dijo marrano? Presente. No. No, que digas presente. Que digas el nombre. Mire tu enfermedad. Maestra. Básame la ayuda. ¿Por qué trae una sábana de ropa? No es una sábana. Es una sábana. Bueno, ya puedes sentarte. ¡Tállate, babo! Ya puedes sentarte. ¿Y quién le cortó los shorts así? ¿Quién se los cortó? ¿Con qué se los cortó? ¿Con un machete o qué, maestra? Con un cuchillo. Oiga, maestra. Usted, para empezar, no me tiene por qué ver las piernas, ¿ok? Oiga, ¿por qué vino doña Florina? No es doña Florina, es su nueva. ¡Tállate, babo! Ella es Rosa, Rosa la chica. Marquitos. Él es Rosa la chica. ¿Dónde dejó al profesor Jirafales? ¿Por qué dices que la maestra está bien buena? ¿Qué estás diciendo? No, yo estoy diciéndolo bien. ¿Qué estás diciendo el secreto? ¡Cállate, los cinco! Bueno, a ver, a ver, a ver. Atención ya, clase. Vamos a comenzar con la clase. Con la clase de español el día de hoy. ¡Bien, wey! A ver, ya, 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 Ponchito, haz caso, por favor. ¿Quién no me está? ¡Bien, maestra! Esa es la clase de español. Tú, gordita, pon atención, por favor. ¡Gordita! En la oración les voy a decir. ¿En el chicharro? ¡Cállate tú! Maestra. En la oración. ¡Mamá, mamá, marrano! Yo no soy marrano. ¡Mamá, mamá, marrano! Tengo problemas de obesidad y de tiroides. Ya sabemos, wey, ya sabemos. ¿Y las tetas por qué son? Esas me gustan nomás por curado. Yo te cuido... Yo te cuido la pelota, ¿ok? Este mecloro siempre se nos queda viendo, maestra. Me está tirando la onda en el refresco. En el recreo, este vato siempre, mira, se me queda viendo a mis pompis. No es momento de bailar, no es momento de bailar. Bueno, ya. Ya, Romancito, ya déjala, me están molestando. Les estaba ya, les estaba diciendo. Pon mucha paja ya, Ponchito. Ándale, maestra. En la oración. En la oración, María está disfrutando mucho. ¿Están poniendo atención? Sí, sí. ¿Cómo dijo? ¿Dónde está el sujeto, Ponchito? Ay, pues muy fácil, maestra. Pues arriba de ella. ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Me va a pegar! Así no es, así no es. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Yo no estoy maravilloso! ¡Eh! 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 ¿Fuiste tú, verdad? ¡No! ¡Pórtese bien! ¡A la esquina, vámonos! ¡Castigada a la esquina! ¡Orejas de burro! ¡No tienen orejas de burro! ¡Orejas de burro! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Volteada para allá! ¡Volteada para allá! ¡Ahí se va a quedar! ¡Continuamos con la clase, maestra! Pero ya, 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 a ver. ¡Maestro! Vamos a la clase, siéntate, marrano. Vamos a la clase de anatomía. La gorda me está molestando, maestra. ¡Gordita, apláctate! ¡Te bañaste! ¡Me está dentando papeles! ¡La mamá de Batman! ¡Apláctate o te vas para allá! ¿Qué hace Batman aquí con su mamá? O sea, la mamá no es... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No estudió. Y nunca es tarde, como en el instinto de tu pleno. Bueno, pues le estoy diciendo que está bien marrana tu mamá. ¡No, es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡O sea, yo sé que la mamá... ¿Qué le dice que pasa a mi mamá, eh? ¡La mamá rana, pues no sé tu... ¡Cabes! ¡Poco control! Tú no estás gorda. Tienes bien bonito todo. ¡Ay! ¡Yo sé! ¡Maestra, yo sé! ¡Él empezó, maestro! ¡Marquito, tranquilo! ¡Quítate! ¡A ver, ya, 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 ya! ¡Yo sé que la mamá da consejos! ¡La mamá da amor! ¡Litia, la mamá da amor! ¡La mamá da amor! ¡Claro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos a comenzar! ¡Vállate! ¡Vállate! ¡Dame una hoja! ¡Maestra! ¡La mamá la alegría! ¡Maestra! ¡La madera se come! ¡No! ¿Por qué, maquitos? ¡Ayer escuché a mi papá que dijo mamá! ¡Ah, qué rico pal! ¡Ah, no! ¡Víjese a los cinco! ¡Esperate! ¡No! ¡Si te callas ya, niño! ¡Perdón! ¡Si te callas! ¡Les comentaba! ¡Aquí tengo la clase ya preparada! ¡Les voy! ¡De anatomía! ¡Voy a preguntar! ¿Ustedes me van a decir qué parte de mi cuerpo les gusta más? ¿Ok? ¡Las nalgas! ¡Y yo voy a... ¡Y yo voy a adivinar qué es lo que ustedes van a hacer de grande! ¡Su profesión! ¡Ok! ¡A ver! ¡A ver tú, Yari, Manflorito! ¿Qué te gusta más de mi cuerpo, Manflorito? ¡La verdad, maestra, me gustan sus uñas, poncho, poncho, sus uñas, poncho! ¡Me está tirando la onda otra vez! ¡Véelo, maestra! ¡Flácate! ¿Qué te gusta de mi cuerpo, dice? ¡Ya se me quedó el... ¡Su velo, maestra! ¡Vamos a verlo! ¡Digo, maestra! ¡El cabello! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Manflorito! Entonces, tú... ¡Tú, tú de grande, entonces vas a hacer estilista, bebé! Ok. ¡A ver, Batmancito! ¿Qué parte de mi cuerpo te gusta más? ¡Ay, maestra! ¿Me puedo parar, maestra? ¡Claro! Este... ¿Me puedo ver? ¡Sí! Este... ¡Ay, maestra! ¡No me peguen, maestra! ¡Chapaca, Batman! ¡Chapaca! ¡Ay! Pues a mí lo que me gusta son sus ojos, maestra. ¡Ay, ya descubrí! Vas a ser oculista Sí, maestro, ya no me pegue, por favor A ver, tú, niño Tú, niño, primero ¿Qué pasó? ¿Qué parte de mi cuerpo te gusta más? A mí me gustan Sus dientes Muy bien, él va a ser dentista Tú, Marquitos No, pues yo voy a ser lechero Mamá, mamá, mamá ¡Muy bien! ¡Ándelo, ándelo, marranito! Párate, marrano, párate Te vas a ir allá con la anciana No, hombre, ya nos va a dejar sin... Nos va a dejar sin compañeros Si la vieja también, como que ya la viejita da risa No se estén peleando, siéntese ya Siéntese ya ¡Ya, siéntese! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, Ponchito? Oiga, es verdad que usted de joven tenía varios apodos, maestra ¡Siéntate! Maestra, es verdad que usted de joven tenía varios apodos Pues sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí, varios A ver, ¿es cierto que usted le decía la semáforo? ¿Por qué? Porque después de las 12 nadie la respeta ¡Ah! No, me decían, me decían pequeñita Ok, ay, pequeñita Bueno, tengo más Maestra, ¿a poco usted también le decían el almanaque? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la clavan en cualquier pared No te rías, no te rías No te rías Maestra, ¿qué tal es cierto que a Rosa Maneño le dicen la culpa? ¿Por qué? Porque nadie se la quiere echar No, no, no Oye, a la maestra, a la maestra le dicen la gripe ¿Por qué? Porque todos la han tenido ¡Ah! Aplácate, aplácate o te vas a ir afuera, ¿eh? Que a Rosa Maneño le dicen la pizza A mí no me ha dado ¿Por qué? Porque en 30 minutos se te entrega calientita A la maestra le dicen el sacate de jardín ¿Por qué sacate de jardín? Porque todos se la pisan